Una vez que te hayas descargado lo que es la VirtualBox, te hayas descargado lo que es tu sistema, independientemente de qué tipo de sistema vayas a trabajar, obviad la cantidad de cosas que tengo acá porque vengo trabajando con varias cosas, vas acá a la parte superior izquierda, la parte de herramientas y colocas nueva. Lo que va a hacer, justamente vas a agregar una nueva máquina virtual, independientemente de los diferentes lugares donde vos la clasifiques. Yo tengo diferentes clasificaciones para diferentes cosas, pero vos vas a esta parte, donde dice crear máquina virtual. El nombre, le pones el nombre que vos quieras, independientemente de lo que sea tu sistema operativo. Después la carpeta de máquina, la carpeta de máquina va a ser donde se va a almacenar lo que son las configuraciones de VirtualBox, los dejas por defecto como está. El tipo de sistema, en este caso Linux, y la versión 64B32, lo que vos quieras. Fíjate que te da hasta diferentes distros de Linux, Arch Linux, Debian Linux, Fedora, Gendro, Oracle, Red Hat, bueno, todo eso, si querés buscar, si encontrás Parrot, bien, y si no, no. Después lo que es el tamaño y memoria, por defecto te viene 1024, yo te diría que lo dejes en 2000 y tanto, o 2000 para arriba, 2500 más o menos está bien. Lo que es la parte del disco duro, déjalo así como está, crear disco duro virtual ahora, le das en crear, y te va a aparecer lo que es la ubicación del archivo. ¿Qué es la ubicación del archivo? Bueno, va a ser a donde se va a almacenar lo que es tu maquina virtual. Fíjate la extensión .bdi. El tamaño de archivo, en este caso, por defecto te lo tira como 12, 12 GB, está bien. Yo te diría que lo dejes en 20, en 30, si podés, en 30 está bastante bien, para poder trabajar con 30 y que no esté constantemente diciéndote que el sistema tiene poco espacio y todo lo demás. Y acá los diferentes tipos de archivos que vos podés trabajar. Tipo de archivo de disco duro, de tipo BDI, ¿sí? De disco de imagen, disco duro virtual o mismo VirtualBox, y BMDX y otros más, ¿sí? BDI es por defecto, déjalo así como está, y después reserva dinámicamente. No cambies el tamaño fijo porque si te quedas sin almacenamiento, podés así darle más almacenamiento y de esta forma tenés que hacer cosas más complicadas. Tocas crear, y te va a crear lo que es la máquina virtual. Fíjate que acá abajo te la crea. Lo que tenés que hacer ahora es en la parte de configuración, seleccionando la máquina virtual, configuración, tocas configuración, te va a abrir esta pestaña y va a salir a la parte de sistema. Una de las cosas importantes es si querés aumentar la memoria base, si querés aumentar de un procesador a dos procesadores, podés aumentarlo, y la aceleración la dejas predeterminada. Vas ahora a lo que sería almacenamiento, que está la parte más importante, y vas a tocar, en este caso, vas a la parte del controlador IDE, no SATA, IDE, va, podés ir a SATA si querés, pero IDE va a ser de una forma más sencilla, vas a IDE, y donde te dice vacío, tocas acá lo que dice la unidad óptica. Fíjate que te dice IDE secundario. Puedes tocar CD o DVD a vivo, el tema que si lo seleccionas acá, vas a tener que sacar lo que es tu sistema antes de que se termine de descargarte, pero directamente tocas lo que es la ruedita esta. Después te dice seleccionar archivo de disco óptico virtual, lo tocas y seleccionas lo que es tu imagen ISO. Yo no tengo imagen ISO en este caso, porque no descargué lo que es Parrot Security acá, lo descargas hace mucho tiempo, no sé dónde lo tengo, fíjate dónde lo tenés y lo seleccionas. Una vez que lo seleccionas, te va a aparecer acá, le das a aceptar, 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 y le das a iniciar. Una vez que la máquina virtual inicia, se va a proceder a justamente realizar lo que es el proceso de instalación de tu sistema operativo, en este caso Parrot Security. ¡Gracias!